No, 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 no Para nada, para nada, nada De ti ya no quiero nada Vete con otro paso a querer Para nada, para nada, nada Si a mi ya no me interesa Tu amor barato pasa mujer Para nada, para nada, nada De ti ya no quiero nada Vete con otro paso a querer Para nada, para nada, nada Familia Cristal Que me va a vender la mecha Yo le pego a mi nena Porque esta negra es buena Pa' cambiarme la candela Esto se lo digo a Julia Te lo digo a Catalina Esto se lo digo a Carmen Que el negro te coquillera Si no hay cosa que la pague Te aprendo a la perraquera La candela que la verdad Esta bendita Se le quema la manga La candela que la verdad Esto se le quema Se la pago en ti 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 ¿Qué tal amigos de Chichicastenango? ¿Cómo están? Buenas tardes Para todos los presentes De verdad es un honor y un placer Poderles saludar a cada uno Queremos darle la bienvenida A tantos amigos que hoy nos están visitando De distintos lugares Amigos de Tecpán Amigos de Santa Polonia Amigos de Chimaltenango El Tejar ¿De dónde vas? Bueno, poquito a poquito Nos vamos a ir enterando Mientras vamos a compartir más música De la que hemos preparado Música Para que mande el zapatazo Que salga hecho balazo Quítame el loquillo En el alero del músico tejado El gato se ha quejado Cantando esta canción Música Para curar el mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dice el gato huyudo Porque una gata pudo Quítame el loquillo Antes me daba pa' el mandalo Me daba pa' mi helado Mi cine, mi cupón Pero ahora con lo que me ha pasado Me tiene mis empleados Piñuelo de caigón Para curar el mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dice el gato huyudo Porque una gata pudo Quítame el loquillo Antes me daba pa' el mandalo Me daba pa' mi helado Mi cine, mi cupón Pero ahora con lo que me ha pasado Me tiene mis empleados Que un hielo de caigón Música ¡Cumbia! 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 Ay, 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 que suena la cumbia, que suena el tambor, que baila la cumbia, con mucho sabor Es una gorra de luna, y siempre la cojo con ella, me borra el chudiro puño, y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, a sus bolas enfermeras, me tiran del quinto piso, y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae Te lo digo con el saborcito de fidel Yo me quedo en tabaquera, yo me quedo besa mi tabaco Yo me quedo en tabaquera, yo me quedo besa mi tabaco Yo me quedo en tabaquera, yo me quedo en tabaquera, yo me quedo besa mi tabaco Yo me quedo en tabaquera, yo me quedo besa mi tabaco